Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita de York. Ella fue una princesa inglesa que se iba a convertir en duquesa consorte de Borgoña, viviendo una época un tanto complicada ante los conflictos que se estaban viviendo por aquel entonces, como por ejemplo la Guerra de las Dos Rosas, pero destacaría en su tiempo por ser una mujer completamente entregada al ducado de Borgoña y a su familia. Esta biografía es realizada por petición de Ronda Fleming, Flor Poyonera, Andrea Díaz, Fabiola Serruto, Matías Mosca, Martín Tello, Emi Píriz y Bélula Cava. Margarita de York nació el 3 de mayo de 1446 en el castillo de Fórengei, en el condado de Northartonshire, en Inglaterra. Fue hija del duque Ricardo de York y de la esposa de éste, la duquesa Cecilia Neville. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, siendo Margarita la sexta de sus vástagos. Apenas hay datos sobre cómo fue su infancia, pero es muy posible que creciese lejos de la corte inglesa como sus hermanos menores, viviéndose ajena a los cambios políticos y a las intrigas palaciegas en las que estaría involucrado su padre, el duque Ricardo de York. Margarita recibió una buena educación, ya que de ella se esperaba que encontrase un buen casamiento que beneficiese a su familia, además de que sería una muchacha muy piadosa, algo que le inculcó su madre, la duquesa Cecilia Neville. En el año 1453, el rey Enrique VI de Inglaterra se vería seriamente afectado por sus problemas mentales, así que su padre, el duque de York, se convirtió en lord protector y en regente del reino de Inglaterra durante las ausencias del monarca, algo que daría bastante poder a la casa York para aquel entonces. Ante la nueva posición de poder de su padre, el duque Ricardo de York quería establecer fuertes alianzas matrimoniales con sus numerosos vástagos. Por esta razón, ofreció alguna de sus hijas a la duquesa consorte de Borgoña, Isabel de Portugal, quien estaba buscando una nueva esposa para su único hijo, Carlos el Temerario, el cual había enviudado de su primera esposa, la princesa Catalina de Francia. Aquel posible casamiento con una de las hijas del hombre más importante de Inglaterra en ese momento era muy interesante para el ducado de Borgoña. Debido a que dicho ducado dependía bastante económicamente de las rutas comerciales con Inglaterra. Finalmente, aquellas negociaciones matrimoniales con el duco de Borgoña no llegarían a nada, porque pronto surgieron los conflictos entre las casas York y Lancaster por el control de la corona inglesa, estallando así la guerra de las dos rosas. La duquesa Isabel de Portugal, que era una gran partidaria de la casa Lancaster al ser nieta del príncipe Juan de Gante, se negó a seguir negociando con la casa York. Además de que el duque Felipe III de Borgoña, más conocido como Felipe el Bueno, mostró más interés en establecer una alianza matrimonial con la corona francesa, casándose así Carlos el Temerario con la princesa Isabel de Borbón. Durante la guerra de las dos rosas, su padre, el duque Ricardo de York, falleció en el año 1460 durante la batalla de Wakefield. Así que su hermano mayor, Eduardo, se acabó de asentando en el trono inglés cuando la casa York derrotó a los Lancaster, pasando a ser conocido como Eduardo IV, aunque la corona inglesa seguiría siendo disputada con la casa Lancaster, continuándose los enfrentamientos que se libraron durante la guerra de las dos rosas. Margarita era tan solo una adolescente cuando se unió a la corte de su hermano, el rey Eduardo IV, además de que de vez en cuando formaría parte del séquito de su cuñada, la reina Isabel de Goodwill. Durante su estancia en la corte inglesa, la princesa Segría recibe una buena formación, ya que al mejorar su posición y ser la hermana del rey, podría contraer un matrimonio bastante ventajoso. Por esta razón, ella recibiría clases de bordado, modales, canto, música, literatura y pintura. Además de aprender idiomas, llegando a hablar con gran fluidez el francés. Margarita destacaría por ser una jovencita muy piadosa, llegándose a interesar mucho por la vida de distintos santos, especialmente por la santa Catalina de Siena. La princesa se parecía mucho a su madre, Cecilia Neville, heredando de ella su fortaleza y su interés por los asuntos políticos, además de que su madre siempre fue para ella un modelo a seguir. En el año 1465 falleció la segunda esposa de Carlos el Temerario, la princesa Isabel de Borbón, y de este matrimonio tan solo había nacido una única hija, llamada María de Borgoña. Así que se empezó a plantear un nuevo casamiento entre el ducao de Borgoña y la corona inglesa, debido a que Carlos el Temerario necesitaba asegurar la sucesión de su ducado. Para entonces, su padre, el duque Felipe III de Borgoña, se encontraba ya muy viejo, y Carlos había asumido la gobernación del ducado. Pero su padre se volvería a mostrar un tanto receloso ante esta alianza matrimonial con Inglaterra. Además de que surgieron más impedimentos. Por ejemplo, el rey Eduardo IV quería establecer un doble casamiento con el ducado de Borgoña. Es decir, que su hermana Margarita se casase con Carlos el Temerario, y que su hermano Jorge de Clarence con la hija de Carlos, la princesa María de Borgoña. Pero Carlos el Temerario se negó a casar a su única hija con el duque de Clarence. Otro obstáculo que retrasó las negociaciones matrimoniales fueron los impedimentos que impuso el rey Luis XI de Francia, quien se negaba a que se estableciese una alianza matrimonial entre la corona inglesa y el ducado de Borgoña. Así que al surgir estos impedimentos, Carlos el Temerario dejaría a un lado su interés de casarse con Margarita. Tras este compromiso fallido, se empezó a barajar la idea de que Margarita se casase con Pedro de Portugal, que era conde de Barcelona y conde estable de Portugal. Pero aquel casamiento no se llegaría a celebrar, debido a que Pedro falleció en el año 1466, mientras estaban llevando a cabo las negociaciones matrimoniales. Tras un nuevo compromiso fallido, la corona inglesa intentó casar a Margarita con algún miembro de la familia real francesa, pero tampoco hubo demasiada suerte. Mientras se seguía buscando un nuevo compromiso para la princesa, el duque de Borgoña se volvería a mostrar interesado, una vez más, por una alianza matrimonial con la corona inglesa. Para entonces, el duque Felipe III de Borgoña ya había fallecido y Carlos el Temerario se había convertido en nuevo duque de Borgoña bajo el nombre de Carlos I. El duque seguiría sus ideas proinglesas y finalmente quedó comprometido con la princesa Margarita. Pero una vez más, las negociaciones matrimoniales se alargarían demasiado, debido a que el rey Luis XI de Francia volvió a interferir para que este enlace no se llegase a celebrar. Incluso intentó sobornar al papado para que no entregase la dispensa papal necesaria para poder celebrar su boda. Debido a que Margarita y Carlos compartían la lazo de sangre al ser primos en cuarto grado, pero finalmente el duque de Borgoña pagaría una buena suma de dinero al papado para que la dispensa papal se le fuese concedida a los prometidos. El 23 de junio de 1468, la princesa zarpo junto a su séquito hacia la ciudad de Slash, en los Países Bajos. Pero durante aquel viaje también tuvo que ser acompañada por soldados y caballeros ingleses que velasen por su seguridad, debido a que el rey Luis XI de Francia había ordenado que la flota inglesa fuese asaltada y que la princesa fuese capturada. Pero para su suerte, la flota de Margarita logró llegar a la ciudad de Slash dos días después, el 25 de junio, desembarcando sin problemas y según lo programado. Al día siguiente, la princesa conoció personalmente a su suegra, Isabel de Portugal, y a su hijastra, María de Borgoña, y según se cuenta, aquel primer encuentro sería un gran éxito, siendo la princesa muy bien acogida por su nueva familia, con quien establecería una buena relación. Dos días después, el 27 de junio, Margarita conoció a su futuro marido, el duque Carlos el Temerario, llegándose a causar una buena impresión el uno al otro, y no sería hasta el 3 de julio que se cerebró la boda oficial de la pareja, en la casa de un rico comerciante de la ciudad de Dam. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión, y él 34. Tras celebrarse aquella ceremonia en un ambiente más privado, el duque Carlos el Temerario partió de inmediato a la cercana ciudad de Brujas, ordenando que Margarita entrase en dicha ciudad unas horas después que él, teniéndose los recién casados una entrada por separado. La noa duquesa consorte de Borgoña realizó su gran entrada a la ciudad de Brujas como toda una reina. Ella iría sobre un palanquín de oro que era tirado por caballos blancos, y sobre su cabeza portaba una corona de oro. Aquella gran entrada se vería entorpecida por una fina lluvia y algo de viento, pero Margarita, en vez de intentar protegerse de la lluvia, ella saludaba con la mano a sus súditos que se agolpaban para ver a la duquesa pasar, ya que el gesto por su parte cautivó a su pueblo. Tras llevarse a cabo su entrada, se celebraron grandes y extravagantes festejos en honor a los recién casados, y la pareja se mostraría muy cercana, compartiendo en todo momento abrazos y risas. Después se organizó un gran torneo en honor a los duques. La pareja hizo acto de presencia portando elaboradas coronas. La de Margarita había sido elaborada especialmente para ella, adornada con esmeraldas, perlas y rosas blancas, que era el emblema de la Casa York. Aquellos festejos se decoraron con elaborados tapices, además de que tanto los novios como los invitados portaban elegantes joyas y atuendos, siendo aquel enlace considerado como la boda del siglo, ante tanto derroche de dinero y tantísima elegancia. Margarita sería descrita como una mujer atractiva que poseía cierto encanto natural, aunque nunca sería vista como demasiado hermosa. Ella poseía unos rasgos finos y delicados, además de ser una mujer muy alta para la época, llegan a ser más alta que su propio marido. Es más, se dice que cuando ambos se vieron por primera vez, la duquesa se tuvo que agachar para recibir un beso en la mejilla de su futuro marido. Margarita no solo destacaría por su altura, sino porque era delgada y tenía un buen porte, recto y erguido, además de tener los ojos grises en la boca pequeña. La noa duquesa era una mujer inteligente, ingeniosa, amable y de fuerte voluntad, aparte de tener un gran sentido del humor. Su carácter, su inteligencia y sus buenos modales pronto ocasionaron que se ganase el cariño no solo de su marido, sino también el de su suegra, quien solo llegó a tener buenas palabras hacia ella, y el de su hijastra, María de Borgonia, con quien compartiría mucho tiempo y llegaría a estar muy unida. Margarita y María no mantendrían la típica relación de madrastra e hijastra, sino que se hicieron muy buenas amigas y disfrutaban juntas de la equitación, de la caza, la cetrería y de la literatura, teniendo ambas inquietudes e intereses muy similares. La duquesa no logró darle ningún hijo a su marido, que era lo que se esperaba de ella desde un primer momento, pero esto no afectaría demasiado a su matrimonio. Es más, Carlos el temerario valoraba mucho la presencia de su tercera esposa y la conseraba la flor de su corte. Tras celebrarse su boda con el duque Carlos, Margarita inició una gira junto a su hijastra María por distintas partes de los dominios de su esposo, siendo muy bien recibidas allá donde iban, además de que la duquesa se ganaría rápidamente el cariño de su pueblo al ser vista como una mujer amable y cercana. En el año 1469, su hermano, el rey Eduardo IV, perdió temporalmente el trono, y Margarita se mostraba muy afectada al ver como su otro hermano, el duque Jorge de Clarence, le daba la espalda a su hermano el rey para unirse junto al conde de Warwick al bando Lancaster. La duquesa intentó mediar entre sus hermanos para que hubiese una reconciliación, pero en el año 1470 el bando Lancaster recuperó la corona inglesa, y el rey Enrique VI se volvió a centrar en el trono inglés, mientras que Eduardo IV buscaría refugio en la corte de los duques de Borgonia. Carlos el Temerario al principio no estaba dispuesto a ayudar a su cuñado, el rey Eduardo IV, a recuperar el trono inglés, pero como la corona francesa le había declarado la guerra al duque de Borgonia por dar refugio a Eduardo IV, el duque finalmente decidió ayudar a su cuñado, prestándole hacia alguna de sus tropas, algo que permitió a Eduardo IV el poder regresar de Inglaterra y recuperar el trono inglés en el año 1471. Al poco de que su hermano, el rey Eduardo IV, se volviese a sentar definitivamente en el trono inglés, su rival, el destronado rey Enrique VI murió mientras se encontraba en la Torre de Londres, y como para entonces éste ya no tenía hijos, la suegra de Margarita, la duquesa viuda Isabel de Portugal, reclamó la corona inglesa al ser uno de los miembros más antiguos de la casa Lancaster, asegurando que tenía más derecho que Eduardo IV a sentarse en el trono inglés. Isabel de Portugal acabaría falleciendo en el mes de diciembre de 1471, así que su hijo, Carlos el Temerario, continuaría por algún tiempo con aquel reclamo sobre la corona inglesa, pero acabaría abandonando tales reclamos al darse cuenta que era más ventajoso para él el hecho de tener de su lado a su cuñado Eduardo IV que tenerlo como enemigo. La relación entre Margarita y su marido Carlos se iría enfriando con el paso de los años y pasaron de estar mucho tiempo juntos a no haberse apenas durante meses, debido a que su esposo se volvió un gobernante demasiado tiránico y con aires de grandeza tras la muerte de su madre, la duquesa Isabel de Portugal. Carlos el Temerario quería fundar su propio reino y para ello se empezó a enfrentar contra algunos de los estados vecinos para intentar conseguir su propósito, convirtiéndose así en un duque bastante impopular entre su propio pueblo. Finalmente, el duque Carlos acabó encontrando la muerte en el año 1477, mientras estaba librando la batalla de Nancy en el ducado de Lorena, quedándose así Margarita viuda como tan solo tenía treinta años de edad. Tras quedarse viuda, Margarita permaneció al lado de su hijastra, María de Borgonia, quien se había convertido en duquesa titular del ducado de Borgonia. Pero al ser mujer y una rica heredera, existía el peligro de que la arrebatase en su ducado, convirtiéndose la corona francesa en una gran amenaza porque ansiaba apoderarse del extenso ducado de Borgonia. La figura de Margarita se volvió muy importante. Ella era una mujer muy inteligente que tenía una gran habilidad para la política y para la gobernación, así que se convirtió en la guía y en la consejera de su hijastra. María de Borgonia no solo era una heredera muy rica, sino que tenía fama de ser muy hermosa, así que enseguida empezaron a llegar numerosas propuestas de matrimonio, y pese a que algunos de los candidatos eran muy interesantes, Margarita mostró interés por el príncipe Maximiliano de Asburgo, que era hijo del emperador Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico, y tenía fama de ser todo un caballero, pero la gran pega que tenía es que era un príncipe pobre. La duquesa viuda animó a María de Borgonia a que se comprometiese con Maximiliano, y rápidamente se iniciaron los preparativos para el encuentro entre los prometidos. Cuando Maximiliano de Asburgo llegó a la ciudad de Gante, Margarita participó en toda clase de juegos tradicionales relacionados con el conocido amor cortés. Incluso colocó un clavel en el corpiño de su hijastra y animó al príncipe a que lo sacase con cuidado, algo que sonrojó a ambos prometidos. Aquel encuentro entre María de Borgonia y Maximiliano de Asburgo fue un gran éxito y se podía apreciar que entre ambos existe una gran atracción, casándose la pareja al día siguiente de llevarse a cabo el encuentro, el 18 de agosto de 1477. Tras haber logrado un exitoso casamiento para María de Borgonia, Margarita se centró en otro punto que era preocupante, como la gran amenaza que estaba ejerciendo la corona francesa sobre los dominios de su hijastra. Así que rápidamente pidió ayuda a su hermano, el rey Eduardo IV de Inglaterra para que le brindase apoyo militar y animó a Maximiliano de Asburgo a que levantase las armas contra la corona francesa para defender los dominios de su amada esposa. Margarita pronto se convirtió en una persona bastante molesta para el rey Luis XI de Francia, viéndola como una auténtica amenaza para sus intereses. Así que intentó llevársela hasta su terreno, sobornándola con propiedades, dinero, títulos y una buena posición dentro de la corte francesa, se abandonaba al ducado de Borgonia. Pero Margarita se negó en rotundo porque consideraba que su lugar estaba al lado de su hijastra. La duquesa viuda actuaría como mediadora entre la corona inglesa y el ducado de Borgonia, decidiendo en muchas ocasiones en nombre de su propia hijastra. Incluso llegó a tener un papel bastante importante y destacado dentro de la corte borgoñona. En el año 1478, María de Borgonia alumbra a su primer hijo, un niño que se llamó Felipe, el famoso Felipe el Hermoso. Pero el nacimiento de este heredero varón sería empañado por los rumores que extendió el rey Luis XI de Francia para arruinar aquel momento de felicidad, asegurando que aquel niño era en verdad una niña o que había nacido deformado. Margarita se mostraría muy molesta ante tales habladurías, así que ordenó que el recién nacido fuese mostrado desnudo ante la corte borgoñona, demostrando de esta manera que realmente era un niño y que no tenía deformidad alguna. En el año 1480, los duques de Borgonia tuvieron una hija que se llamó Margarita, recibiendo este nombre en honor a su abuelastra, Margarita de York, quien se mostraría muy emocionada ante tal honor. Aquellos momentos de felicidad durarían poco, debido a que en el año 1482, María de Borgonia sufrió de una terrible caída de caballo mientras se encontraba embarazada de su tercer hijo, rompiéndose la espalda con aquella fatal caída. La muerte de la duquesa María sería muy dolorosa para Margarita, debido a que la quería como si fuese su propia hija, además de compartir con ella una amistad muy especial. Esta muerte ocasionó que el hijo de María, Felipe el Hermoso, se convirtiese en el nuevo duque titular de Borgonia, pero como tan solo tenía cuatro años de edad para entonces, su padre, el príncipe Maximiliano, asumió la regencia del ducado, pero esta situación no gustaría demasiado al pueblo y se viviría en momentos de gran agitación social. Según iba empeorando la situación en el ducado de Borgonia, Margarita y Maximiliano de Asburgo se vieron obligados a firmar el Tratado de Arras de 1482, donde se estableció una paz con la corona francesa, siendo sellado este tratado con el compromiso de Margarita de Austria con el delfín Carlos, el futuro Carlos VIII de Francia. Tras vivirse una serie de levantamientos y una gran agitación entre el pueblo, especialmente en Flandes, Maximiliano acabaría regresando a tierras austriacas por petición de su padre, el emperador Federico III, quedándose así Margarita al frente de la gobernación del ducado de Borgonia. La duquesa viuda estableció su corte en la ciudad de Malinas, siendo a corte que destacó en su tiempo por estar llena de personajes ilustres, además de distinguidas damas y caballeros flamencos. En dicho lugar supervisó la educación de sus nietastros, especialmente el de su ahijada Margarita de Austria, cuando está regreso de Francia tras romperse su compromiso con el rey Carlos VIII de Francia. Margarita de York vivió una serie de pérdidas familiares que serían muy dolorosas para ella. Perdiendo a muchos de sus hermanos en cuestión de pocos años y de manera prácticamente seguida, llegan a ser Margarita la que sobrevivió a todos sus hermanos. Ante tanto dolor que le causaron tantas pérdidas familiares, la duquesa viuda encontró consuelo en sus nietastros y en Maxime Lenodasburgo, al cual también vería como un hijo. Es más, en las cartas que intercambiaron, ella siempre firmaba como tu leal madre. Con la muerte de su hermano, el rey Ricardo III de Inglaterra, en el año 1485, la dinastía York llegó a su fin. Séntanos en el trono inglés, el rey Enrique VII, empezando así a reinar en Inglaterra la dinastía Tudor. Margarita no mostraré ningún tipo de simpatía hacia el nuevo monarca inglés, pese a que éste se había casado con una sobrina suya, la reina Isabel de York, hija de su hermano, el rey Eduardo IV. Por esta razón, la duquesa viuda se comité una gran partidaria de dos pretendientes al trono inglés que reclamaban la corona inglesa, Lambert Simnor y Perkin Wobeck, quienes decían ser dos miembros de la dinastía York que habían sido supuestamente ejecutados o desaparecido misteriosamente. Margarita no pediría pruebas que demostrasen que aquellos dos hombres eran familiares suyos y les apoyó económicamente sin dudarlo, debido a que prefería a que se sentase en el trono inglés un supuesto impostor que decía ser sobrino suyo que un miembro de la casa Tudor. Margarita estaría sumida a una profunda tristeza que le causaron tantas pérdidas familiares, permaneciéndose en la corte que mantenía en la ciudad de Malinas, aunque seguiría manteniendo una relación muy especial y cercana con Maximiliano de Asburgo y también con sus nitastros. Es más, tanto ella como su hijada Margarita de Austria se convirtieron en las madrinas del primer hijo varón que tuvo Felipe el Hermoso con la princesa Juana de Castilla, el futuro rey y emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Después estaría muy presente en la educación y en la crianza de algunos de los hijos que fueron teniendo dicha pareja, siendo algo que le devolvió un poco de alegría. Pero finalmente Margarita acabaría falleciendo el 23 de noviembre de 1503 a los 57 años de edad en la ciudad de Malinas, en el condado de Flandes, actualmente en Bélgica. Tres años después de su muerte también falleció su nitastro, Felipe el Hermoso, y muchos aseguraron que menos mal que para entonces Margarita ya había fallecido, debido a que la muerte de Felipe hubiese sido demasiado dolorosa para ella. Sus restos mortales descansan en la iglesia de los Cocteliers de Malinas, en Bélgica. Margarita fue una mujer que destacó en su época por su gran inteligencia y por su talento para la política, llegando a gobernar un ducado tal la figura de su hijastra y posteriormente como regente, además de que sería muy admirada por sus súbditos, por su cercanía con el pueblo y por su buena gobernación. Esta duquesa no logró tener hijos con su marido, pero no fue algo que afectase demasiado a su matrimonio. Pero ante la falta de hijos, Margarita quiso a su hijastra María de Borgonia como si fuese su propia hija, desviviéndose por ella en todo momento, aparte de establecer con ella una amistad muy especial, compartiendo ambas muy buenos momentos. juntas. Margarita fue una mujer muy familiar que llegara a sentir un profundo afecto hacia sus propios hermanos y hacia la familia que logró tener en el duca de Borgonia, siendo su familia todo para ella. Llegando a ejercer el papel de madre y abuela atenta, además de hermana preocupada que seguiría atenta todas las hazañas de sus hermanos, los cuales acabaron teniendo tristes destinos. La duquesa no vería con buenos ojos la llegada de la casa Tudor al trono inglés, convirtiéndose así en su gran opositora. Pero para entonces ella ya estaba cansada y afectada por sus numerosas pérdidas familiares, centrándose hacia sus últimos años de vida en su corte y en su familia política. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita de York. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que hebo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que lo darían todo por su familia política o por los dominios de sus respectivos esposos. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Emilio Olmos. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!